Pues hasta cuándo ya parrita lo que te dije Tus canciones no se me pueden borrar Como le haremos pa' acabar, no olvides arreglar Tú tienes la culpa porque no te da lugar Tú tienes la culpa porque no te da lugar Yo sé muy bien que los de tu casa te mortifican Que ni a los bailes te quieren dejar salir No seas tonta, no te acuestes a dormir Verdad es el sueño, a ver si puedes salir Verdad es el sueño, a ver si puedes salir Verdad es el sueño, a ver si puedes salir Verdad es el sueño, a ver si puedes salir Verdad es el sueño, a ver si puedes salir Verdad es el sueño, a ver si puedes salir Verdad es el sueño, a ver si puedes salir Verdad es el sueño, a ver si puedes salir Verdad es el sueño, a ver si puedes salir Verdad es el sueño, a ver si puedes salir Verdad es el sueño, a ver si puedes salir Verdad es el sueño, a ver si puedes salir Verdad es el sueño, a ver si puedes salir